Buenos días a toda nuestra comunidad universitaria. Quiero el día de hoy comentarles sobre nuestra participación en el Bicentenario. Nosotros hemos el proyecto cultural de la nación más exitoso desde la independencia y queremos ver desde la creación de la universidad, la universidad central, por supuesto, que fue la génesis de nuestra universidad hasta el día de hoy. Por ello, queremos celebrar y recoger la información que tenemos en las nueve sedes de la universidad. Nuestras nueve sedes han estado vinculadas al desarrollo de los territorios y por eso es muy importante que tengamos una visión de nación para que cuando nosotros tengamos ya recogido todo el debate nacional podamos hacer una propuesta de la nación que estamos soñando y que hemos venido impulsando. Por eso es muy importante que no pensemos que el Bicentenario es solo este año. Vamos a celebrarlo hasta el 2021 y el foco va a ser fundamentalmente no solo celebrar la guerra, el pasado, etcétera, sino la proyección, el futuro que finalmente es lo que hoy tenemos que aportar como comunidad universitaria desde las artes, las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es muy importante un tema que vamos a destacar en el Bicentenario que es la presencia de la mujer a través de la academia, pero también su importancia a través de la historia. Este punto es muy importante porque también hay que visibilizar todas las comunidades que no se han logrado visibilizar a través de la historia. Por eso la universidad ha constituido una comisión donde hay profesores de la universidad que conocen del tema y que están coordinados por el profesor Francisco Ortega y toda la dirección y la puesta a punto de la imagen de la universidad se va a hacer a través de Unimedios, se está haciendo a través de Unimedios que coordina también con esta comisión. Entonces los invito a todos en nuestra comunidad universitaria, en todas las sedes, a hacer sus aportes para que tengamos la visibilización total y podamos mostrar qué es lo que la Universidad Nacional está haciendo en este Bicentenario. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación